muy bien en este problema me dice teniendo estas matrices decir si a por b es igual a a por b es igual a b por a muy bien lo que yo sí tengo que entender profesor que para todo para todo una matriz a de n por p multiplicado por una matriz b de p por m será igual a una nueva matriz que será de las cualidades de n por m esto significa que obligatoriamente estos dos valores deben ser iguales en matrices acá debe tener n filas por p columnas él debe tener p columnas por m filas m m no mejor dicho p filas por m columnas el número de columnas de él debe ser igual al número de filas de él solo así saldrá esta respuesta si no no hay una matriz producto si estos dos no son iguales no hay un producto de matrices que quede claro esa parte muy bien profesor hallemos el a por b y vamos a hacerlo casi de manera práctica a ver la primera de frente vamos a hacerlo lo primero fila fila por columna cuatro por una cuatro cero una por cero una por cero cero tres por tres nueve cuatro cuatro por una cuatro cuatro más cero más nueve cuatro más cero cuatro más nueve trece esto sería trece observen cómo esté haciendo primera fila con segunda columna todo de la primera fila voy a sacar todo de la primera fila de la primera fila con la primera columna ya lo he hecho primera fila con la segunda columna cuatro por dos ocho una por una una cuatro por tres doce entonces acá es ocho más doce veinte más uno veintiuno ahí lo tenemos veintiuno siguiente profesor primera fila primera fila tercera columna cuatro por cero cero una por dos dos tres por tres nueve cero más dos más nueve once ahí está once listo ahora cuarta cuarta fila cuarta columna de la primera fila primera fila cuarta columna cuatro por una por menos uno menos cuatro uno por menos dos menos dos tres por tres nueve menos cuatro menos dos sería menos seis más nueve tres solo sale tres ahí está primera fila segunda fila vamos a hacer ahora segunda fila con la primera columna con la segunda columna con la tercera columna con la cuarta columna comencemos primera columna uno por tres tres cinco por cero cero tres por dos seis tres más seis tres más seis nueve siguiente segunda fila con la segunda columna seis dos por tres seis cinco por una cinco cuatro por dos ocho seis más cinco once once más ocho diecinueve listo ahora segunda fila tercera columna para hallar esto cero diez y seis creo que ya estoy diciendo tres por cero cinco por dos y dos por tres esos resultados cero más más diez es diez más seis dieciséis dieciséis siguiente última de la segunda fila cuarta columna este valor menos tres menos tres menos diez menos tres menos tres más seis menos trece más seis es decir trece menos seis trece menos seis sería siete ahí está ahora la última fila hablemos con la primera columna dos cero tres dos dos por una cero por cero una por tres entonces sería dos más tres cuatro primera fila primera fila tercera fila con la segunda columna dos por dos cuatro cero por una cero cuatro por una cuatro cuatro más cero más cuatro ocho profesor siguiente tercera fila con la tercera columna es este lugar cero 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 y tres que 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 he dicho dos por cero cero por dos y tres por uno y solo es tres ahí está el siguiente menos ahora tercera fila cuarta columna es este lugar y decimos dos 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 por una menos dos cero por menos dos cero uno por tres es tres menos dos más cero más tres menos dos más tres uno y esto sería la matriz de a por b ahora hallemos el llamado b por a profesor yo acá tengo que decir para poder hallar esto todo esto debo manifestar la matriz b tiene es la matriz b es de tres por cuatro multiplicado por la matriz a la matriz a es de tres por tres tres filas tres columnas voy a este aspecto estos dos son iguales no por lo tanto no existe producto y con esto estoy afirmando primero este principio básico de la multiplicación no puede ser que sea diferente de la primera matriz subcolumna diferente a la número de filas de la segunda matriz los dos deben ser iguales si no no existe producto y con eso ahora demuestro también una propiedad que el a por b no es igual a b por a esto no es igual recordando que a es una matriz diferente a b si son iguales es diferente a por a es lo mismo pues o sea a matriz a es diferente a matriz b entonces no va a haber propiedad conmutativa en el producto de matrices que quede claro esto es la academia DINOS clase personalizada dada